Fue mi montafor, mi cariño es algo más Fue siempre en el tubo de la que no me quema en el altar atrás Fue siempre en el tubo de la que no me quema en el altar atrás Fue siempre en el tubo de la que no me quema en el altar atrás Fue siempre en el tubo de la que no me quema en el altar atrás Fue siempre en el tubo de la que no me quema en el altar atrás Fue siempre en el tubo de la que no me quema en el altar atrás Que no me quema, que no me quema